Esto es lo que necesitas para obtener un look glamuroso con sexy rizos. Uno de los productos más importantes a la hora de hacerse los rizos o poner cualquier tipo de calor en el pelo es un tratamiento diario que proteja tu pelo contra el calor. Yo uso el Aveda, reparación de daños. Me encanta este producto porque realmente funciona. Pinzas para sujetar el pelo después de hacer cada uno de los rizos. Ahora estoy usando Aquanet número 3, Extra Super Hold. Y como toque final uso Aveda brillante. Empecemos por dividir nuestro cabello en dos secciones. Recoja la parte de arriba y deja la parte de abajo suelta. Divida la parte de abajo en dos secciones y cada una de esas secciones en dos secciones más. Enrolla la primera sección en el rizador y espera unos pocos segundos hasta tener un rizo firme. Déjalo caer, enróllalo y sujétalo con la pinza. Lo que queremos es que el rizo se enfríe mientras lo tienes sujetado con la pinza. Esto hará que los rizos duren más. ¡Gracias! 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 Repite este proceso con toda la parte de abajo de tu pelo. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a partir la parte de arriba en tres secciones y cada una de esas secciones en cuatro. Enrolla, sujeta con la pinza y repite. ¡Gracias! 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 Deja la laca o spray secar alrededor de un minuto y con cuidado remueve todas las pinzas de tu pelo. Suavemente pasa los dedos por alguno de los rizos para conseguir un look más natural. Creo que me estoy divirtiendo demasiado haciendo estos videos. Espero que hayas disfrutado de este tutorial tanto como yo. Sonríe, eres bella. Gracias por ver el video.